Esto va a ser video, no va a ser foto Ya vieron acá los locas, por eso estaba Let's go Esta es la de la zanja del... Esta es la de la zanja del... Dale Sergio, acá que es tu cuárez Y vos echó un pejillo, escurale Está saliendo la ropa No, 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 no No, no, no No, 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 no Saludos señor Cadena Esta es la cadena Allá es la wey Ah, señor Allá Si ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cabeza No, no, no No, no, no No, no No, no No te queden ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.